hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de reparaciones de equipos electrónicos si llegas nuevo al canal y no te has suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos vídeos al canal así que como compartas estos vídeos con tus amigos para seguir creciendo en esta comunidad de técnicos en este caso tenemos este equipo mini componente de audio marca colke kp108 el modelo ahí se puede ver bien y el mismo funciona correctamente y lo que le vamos a hacer es hacerle una adaptación de bluetooth una plaquita de bluetooth ya que este equipo como tal no no trae bluetooth de fábrica y si se quiere se le quiere dar un uso más más amplio se le puede adaptar una plaquita de bluetooth para ponerle otra función por acá tenemos que en el en este botón podemos cambiar los distintos las distintas funciones ya sea para usb para radio o para la entrada auxiliar que tienen la parte en la parte de atrás del equipo vamos vamos a ver cómo lo como lo hice por acá para eso usé una plaqueta similar a ésta es un adaptador de bluetooth vamos a ponerla por acá para explicar bien esta plaqueta es muy sencilla no consume no tiene no tiene casi consumo cuando le ponemos alimentación y se conecta de forma muy sencilla y se conecta de forma muy sencilla por acá en estos dos pines es la alimentación y en estos pines que vemos acá que son tres es la salida de audio tanto izquierda como derecha y la tierra como derecha y la tierra vamos a a mirarla para que puedan ver bien esta como pueden ver por acá tenemos salida izquierda salida derecha y la tierra y por acá la alimentación en este caso como les dije se alimenta de 5 volt hay plaquitas de de bluetooth que se alimenta con 12 volt pueden adaptarlas igual a los equipos no hay problema siempre que los equipos tengan este tipo de alimentación vamos a abrir el equipo como les dije ya yo hice la adaptación y vamos a ver cómo conecte cómo hice la conexión adentro del equipo vamos a abrir el equipo y veamos cómo cómo está hecho bien ya que tenemos abierto el equipo la parte de adelante y la parte de atrás y como pueden ver ahí atrás está la plaquita de bluetooth ya conectada es muy sencilla la conexión solamente tenemos que buscar en el equipo en este caso que la plaquita tiene se alimenta con 5 volt tenemos que encontrar la alimentación de 5 volt que no que nos permite hacer funcionar en la plaquita de bluetooth y conectar y conectar la salida de audio de la placa de bluetooth a la entrada de audio del amplificador del equipo como tal es muy sencillo solamente hay que buscar esas dos cosas y teniendo esas dos cosas ya tenemos el bluetooth funcionando en el equipo en este caso yo el bluetooth lo conecte o sea la la salida de audio de de la plaquetica lo conecte a la entrada de esta plaqueta que es la amplificadora de audio vamos a le voy a decir dónde lo conecte le busqué en la placa en la placa donde estaba la entrada de audio no necesitan un esquema ni nada solamente saber dónde va la entrada de audio en este caso y en este equipo en la entrada auxiliar le recomiendo que lo conecten por la entrada auxiliar porque es la es una de las formas más fáciles de poder poder ver la conexión de audio y que el audio vaya bien hasta los amplificadores le repito la conexión por auxiliar es la más factible en estos casos ya aquí tengo conectada la la entrada auxiliar y lo único que me faltaría es buscar 5 volt en la en el circuito como tal como ven este es un equipo muy sencillo en este caso la placa amplificadora no me contiene en ningún lugar 5 volt lo menos que pude encontrar fueron 12 volt pero acá acá en la parte del display hay una vamos a ver si lo pueden ver bien vamos a tratar de que lo vean esta esta plaqueta que ven acá tiene un regulador de 5 volt vamos a virarla para que puedan ver bien lo que les estoy diciendo y vean la conexión bien bien acá ya va a virar el equipo y como pueden apreciar lo que les decía acá tenemos el regulador de 5 volt que se alimenta con 12 como les dije esta plaqueta de bluetooth no consume tanto amperaje consume menos de un amper y me atrevería a decirle que menos de 500 miliamperes y en este caso nos sirve conectarlo a este regulador de 5 volt que aguanta más de un amper tenemos la salida positiva y el negativo por acá soldado y eso sería todo mis amigos en este caso de este equipo pueden hacer esta esta conexión en otros equipos de audio igual que no tengan bluetooth y solamente encontrando donde conectar la salida de audio que tenga por la parte auxiliar y buscando el voltaje requerido que son los 5 volt en este caso o 12 porque hay plaqueticas de bluetooth que tienen 12 volt pueden hacer que el equipo tenga bluetooth de manera fácil y que puedan extender la funcionalidad del equipo en este caso vamos a vamos a proceder a probar la conexión y para que vean como como le funciona bien acá ya lo armamos y vamos a vamos a probar como les dije el funcionamiento de esta plaquita vamos a conectarlo vamos a conectarlo y vamos a ponerle la salida de los parlantes ahí está conectada la salida de los parlantes vamos a encenderlo vamos a encenderlo vamos a encenderlo ahí va acá vamos a desconectar el bluetooth del teléfono vamos a volverle a dar la conexión ahí como ven como escuchan conecto vamos a poner un video o algo para reproducir o algo para reproducir y y como pueden ver funciona perfectamente no se corta cuando sientan que se corte deben revisar en la conexión la alimentación o alguna soldadura fría que les haya quedado en la conexión conmigo en el 13 20 20 20 20 20 20 20 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.